Estos participantes vamos a empezar este nuevo video en lo que tiene relación, esta videoconferencia en lo que tiene relación con un conocimiento más detallado de la entidad que vamos a examinar. El examen de auditoría o de cumplimiento, como les decía, es algo nuevo, algo innovador en el país, inclusive a nivel de América Latina. Muy pocas auditorías se han realizado en este aspecto. La Universidad Técnica Particular de Loja, con este programa para el grado de ingeniero en contraria de auditoría, es muy importante la innovación que se va a dar y el cambio que podría ocasionar de aquí en adelante, si es que hacemos un buen trabajo de investigación en lo que tiene que ver la auditoría de cumplimiento. En este capítulo vamos a analizar y conocer cómo se desarrolla la entidad y prácticamente ya qué normas vamos a aplicar a la entidad auditada. Ya hemos tenido un marco teórico que hemos venido desarrollando ya prácticamente diferenciando las empresas públicas, privadas, normativas que tienen. Aquí vamos a determinar exactamente qué normas van a aplicar después de conocer ya exactamente la entidad evaluada. Vamos a empezar entonces, primero, conociendo cuáles son los o qué elementos vamos a tener en este capítulo. Y decimos que en este capítulo vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la introducción de la entidad, que no es más que una descripción y diagnóstico institucional. Los antecedentes de la entidad, el análisis estructural, el análisis funcional, el organigrama por procesos. Vamos a ver ya aquí el proceso del área de recursos humanos a talento humano, dependiendo si es público o privado. Vamos a ver cómo está el diseño, la descripción y valoración de puestos, el reclutamiento y selección de personal, la evaluación de desempeño y la normativa enmarcada a la entidad con el tema relacional. Ya vamos a ver la normativa general y la normativa interna que vamos a aplicar ya en el caso de la empresa. Con esto entonces, vamos a ver la primera parte que es el análisis institucional. Aquí usted va a hacer una introducción donde lo primero que va a poner es la descripción institucional. Necesitamos que usted haga un pequeño resumen de qué competencias y qué atribuciones tiene la entidad. Si es que es una empresa pública, no es cierto, a lo mejor la visión, la visión de esa entidad que fue entregada a lo mejor, o esas competencias que fueron entregadas por otra entidad, o porque a lo mejor está desconcentrada o hubo descentralización, sería importante mencionar, en lo privado, con su misión y visión partiendo desde el estatuto de creación, porque desde el estatuto podemos ver cuál es la visión de la entidad de la que estamos haciendo. Entonces, es muy básico ponernos, ¿cierto?, la visión, la visión de la entidad. Comprender el análisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la institución o a la empresa, así como también conocer la realidad en la cual opera. Qué importante es conocer cómo está operando, cuál es la realidad, qué competencia también tiene. Porque, de acuerdo a eso, el talento humano es muy importante también para la valoración de puestos. Entonces, tenemos que ir analizando todas esas partes que tienen que ver con la descripción institucional. Luego le hacemos, en la misma introducción, un diagnóstico institucional. Este diagnóstico institucional, en cambio, ya nos indica cómo está o cuál es la situación actual de la entidad, qué capacidades, qué limitaciones y en qué forma opera la entidad. A lo mejor tiene sucursales, tiene agencias, está desconcentrada a nivel, ¿no es cierto?, de empresas públicas. Y la empresa pública puede ser filial, unidad de negocio, o también puede ser subsidiaria, que es como una empresa privada puede tener la matriz, la sucursal, la agencia. Es importante ir mencionando esto. Hacer un análisis de la planificación, de cómo es estructurado organizacionalmente, cómo está su talento humano, las tecnologías de información y la comunicación, así como qué procesos y procedimientos tienen para poder llevar a cabo sus actividades. O sea, hacemos un análisis, un enfoque prácticamente de lo que es la entidad que nosotros vamos a analizar. Aquí sí ya nos enfocamos sólo a la entidad que vamos a analizar. Recuerden que en los capítulos anteriores lo que hacíamos es un análisis de todo lo que es público, de todo lo que es privado. En cambio, ya aquí nos vamos a centrar, si es que es la empresa XYZ patito A, digamos, y es privada, entonces de la XYZ patito A se encarga de hacer esto, este otro y este otro, y exactamente cuáles son sus competencias, qué actividades, cómo esa empresa está distribuida, cómo está organizado, se maneja por procesos, por una estructura orgánica, qué parte del talento humano, cómo se maneja el talento humano, es una dirección de talento humano o es parte, no es cierto, a lo mejor de la dirección administrativa o depende de otra dirección. Bueno, vamos a ver cómo está estructurado, especialmente ese departamento de talento humano. Tenemos ya el análisis situacional. Veamos la organización de la conformación de la empresa. Si es una empresa privada, van a encontrar muchas veces que esa empresa está organizada en forma horizontal, tiene estructura orgánica, podríamos decir una organización estructural, pero de forma horizontal. Ya vertical, muy poco se utiliza, sin embargo, podrían existir todavía, pero más van a encontrar horizontal. Y en lo público, y en lo público sí es obligación que ya tengan una empresa estructural de forma de procesos. Ya debería manejarse procesos. El 17 de abril del año 2006 se publica en el Registro Oficial 251 una resolución de ese entonces CERES que reemplazó, después el MRE lo reemplazó y ahora el Ministerio de Trabajo lo reemplaza, sobre la obligatoriedad de que todas las entidades públicas tengan que regirse por procesos. Eso fue hace aproximadamente 8, no, estamos en 2006, ya estamos 9 años, 9 años de que se implementó por procesos. Entonces, si ustedes van a investigar, van a hacer un examen sobre una empresa pública, una entidad pública, ya deberían estar por procesos. En la entidad privada un poco diferente, todavía pueden manejarse por una forma estructural que puede ser horizontal o vertical. Sin embargo, sería bueno que usted, inclusive, les ayude a elaborar o les deje elaborando ya el organigrama por procesos, que es muy básico y prácticamente ya a nivel mundial se utiliza este sistema de procesos como estructura orgánica. Entonces, vamos a elaborar la estructura orgánica de cómo está conformada. Si puede elaborar por procesos, bien, o si no, como lo tiene en la empresa privada. Pero si es pública, debería ya tener por procesos. Vamos a demostrar cómo está estructurado esta entidad. Recuerden la cadena de valor, primero, y luego tenemos dos procesos. Ahora, esos procesos que usted va a revisar, pueden ser de tres clases, y usted va a explicarlos en su marco teórico, en esta parte, usted va a explicar cuáles son los tres clases de procesos. Y tenemos los procesos gobernantes. Los procesos gobernantes, también denominados gobernadores estratégicos de dirección, de regulación o de gerenciamiento, estos procesos son responsables de emitir políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento de la organización. En pocas palabras, yo diría, este proceso gobernante es donde está la máxima autoridad con su cuerpo colegiado, los que tienen la facultad de tomar decisiones, la parte legislativa de la entidad, los que tienen la facultad de hacer acuerdos, de hacer resoluciones. Esa es la parte gobernante. Esa parte gobernante que es la que dirige la entidad, la que toma esas decisiones, tiene un proceso llamado gobernante. Luego tenemos los procesos habilitantes. El proceso habilitante se clasifica en asesoría y de apoyo. Estos de apoyo, conocidos como de sustento, accesorios, de soporte, de staff o administrativos, son responsables de brindar productos de asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos. Bien, un proceso de apoyo prácticamente es el que le presta su colaboración al agregador de valor al gobernante para realizar lo que está establecido. En cambio, el asesor es el que le brinde el apoyo al gobernante. Por ejemplo, digamos en un municipio, ¿quién sería apoyo? Apoyo, asesor, va a ser de la autoridad, alcalde y de los concejales, va a ser el asesor jurídico, asesor, como parte de asesor, asesor jurídico, la auditoría interna también es parte de asesor. ¿Quiénes serían de apoyo? De apoyo van a ser los que están prestando colaboración para que se cumpla lo que está establecido en los agregadores de valor. La dirección de talento humano, la dirección o gestión administrativa, la dirección informática, la dirección financiera, son apoyo a los agregadores de valor. ¿Quiénes son los agregadores de valor? Los agregadores de valor son los que realizan las principales actividades para las que fue creada la entidad. Nos dice, son específicos, principales, productivos, de línea de operación, de producción institucionales. Son los claves, son sustantivos, son responsables de generar el aporte de productos y servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. También conocidos como procesos misionales, son los que hacen la parte fundamental de la empresa. En un municipio, por ejemplo, el municipio fue creado ¿para qué? Para hacer obras. Todo lo que esté orientado a eso es parte misional o agregador de valor. La dirección, por ejemplo, de obras públicas, la dirección de organización territorial, la dirección de planificación. ¿Qué son? Por eso son agregadores de valor, porque son misionales, están haciendo para lo que fue creada la entidad. Esos son los tres procesos básicos. Esa cadena de valor que ustedes a lo mejor la van a elaborar, o podrían elaborarla, si no la tienen, especialmente las empresas públicas o entidades públicas, puede quedar de esta manera. Tenemos una gestión del Consejo Municipal y gestión de la Alcaldía que serían los gobernantes. El Consejo o la gestión de auditoría interna, gestión de sindicatura, gestión de comunicación social, gestión de relaciones externas, podría ser asesor. También tenemos la gestión de planeamiento territorial, la gestión de movilidad, gestión de desarrollo humano, gestión de infraestructura y obras públicas, serían parte de lo que es, en cambio, agregador de valor. Y en habilitantes de apoyo, son los que apoyan que se cumpla esto, tenemos lo que es gestión administrativa, la gestión institucional y talento humano, la gestión financiera y la gestión informática. Es un ejemplo, un pequeño ejemplo que les he puesto para más o menos orientarnos a lo que podría ser en procesos. Pero como ustedes deberían tener sus gráficos, como van a desarrollar el gráfico de la institución, que ustedes ya van a realizar, prácticamente aquí ya estamos poniendo lo real. Recuerden que lo anterior era general, ahora ya nos vamos a ir a lo específico, a la entidad que estamos desarrollando. Ya tenemos entonces la estructura, ya tenemos una introducción, mejor dicho, primero, qué hace la entidad, qué competencias tiene. Luego nos vamos a la estructura que va a tener, desarrollamos los procesos de la entidad. Y vamos a ver ya el tema de lo que nos compete en talento humano. Los tres componentes, sus sistemas, los sabéis llamar sus componentes, de lo que es el talento humano. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que es la descripción y valoración de puestos, la clasificación y valorización de puestos, que no es más que un conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir y valorar y clasificar los puestos en todas las entidades privadas e instituciones, organismos o personas jurídicas del Estado. Tenemos que tener en la privada la normativa para hacer esto. Y lo público está en base a las normas técnicas que les pidió el talento humano. Ahora, tenemos cómo se hace la valoración y todo eso. Ustedes podrían poner hasta un ejemplo ya de la entidad como tiene esta estructura, como está valorada. Luego nos vamos al subsistema de selección de personal. En ese subsistema, que es un conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar competitivamente la inundidad de los aspirantes que reúnen los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupados, garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. Son normas básicas que tenemos que tener siempre y que inclusive, no solo en lo público, también en lo privado, nos dan ya porcentajes de personas con discapacidad que deben trabajar en cada entidad. Justamente ustedes, en el examen, tendrán que también regirse a ese porcentaje. Tendrán que verificar si se ha cumplido esa normativa. En ese subsistema de selección de personal, en la parte privada, tenemos el código de trabajo y las normas que tenga la propia entidad. En lo privado, no hay problema que exista nepotismo, pero en lo público, sí hay problema de que exista nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es el grado de parentesco que tiene un servidor con la persona que lo contrata, inclusive el cuerpo colegiado que puede haber ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el examen que van a realizar, tiene que ver que no existan también esas condiciones de pluriempleo y nepotismo. El pluriempleo, en cambio, es el tener más de un trabajo público, exceptuándose lo que es la docencia universitaria y a los vocales de las juntas parroquiales. Ahí hay esa excepción, no habría ningún problema. Lo demás está prohibido en lo público. En lo privado, no hay problema. Nos dirigimos solo al código de trabajo, en lo público, a la LOCEP y la Constitución. En lo privado también en la Constitución. Recuerden que para lo público, la Constitución y la LOCEP establecen nadie puede ingresar al sector público sin concurso de merecimientos. Entonces, revisemos esas normas que tenemos. Para el efecto, también es importante revisar en esta parte de selección de personal, ya que en el reclutamiento tenemos que revisar las normas técnicas para la selección de personal que se han expedido últimamente. Especialmente ya en este año, en el año 2014, para regir lo que son los bancos elegibles. Por ejemplo, un ejemplo que les pongo de tantas normas que existen. En el banco elegibles ya ustedes deberían comprobar, para lo público, deberían comprobar que el concurso de merecimientos que se realizó ya solo se toma en cuenta a los cinco mejores puntuados. Esos cinco mejores puntuados que se los llama la entrevista, solo a ellos se les va a entrevistar y se le posesiona al que ganó. Pero si dándole el nombramiento provisional y no aprueba, tienen que obligatoriamente ponerle al que siguió en cuarto, estaba en segundo puesto. También le dan y no aprueba, seguirá el de tercero, y así hasta que agote el banco de elegibles. Si se agota el banco de los cinco, tendrán que llamar a los otros que estuvieron, prácticamente los otros cinco que le seguían en puntaje, tendrán que entrevistarlos y otra vez clasificarlos por orden de calificación que obtuvieron. Y eso se hará hasta que sea dos años de lo que se hizo el concurso de merecimientos. O sea, en dos años no se puede llamar a un nuevo concurso de merecimientos porque se tiene un banco de elegibles. Inclusive hubo una reforma a eso donde ya establece que es la unidad de talento humano la que debe decidir si es que también se puede poner en un puesto de similares características. O sea, no solo en ese puesto que participó. ¿Qué tal si existe una vacante en otro puesto de similar características con el informe de talento humano? A la persona que queda en el segundo puesto se la llama y se la posesiona con nombramiento definitivo en esos puestos. Entonces son normas que se están adaptando justamente que nos permiten que ya los concursos no sean cada vez, sino ese mismo concurso que se hizo nos puede servir dos años para poder ir designando a personas de acuerdo al puesto que quedaron. Una de las normas que han salido y que ya están vigentes en el 2014 ustedes van a hacer un examen de auditoría de cumplimiento. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa parte. Asimismo tenemos lo que es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es el conjunto de normas, de técnicas, de métodos, de protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros, objetivos, acordes con responsabilidades y perfiles del puesto. Aquí nos vamos a evaluar, ¿no es cierto?, ya en base a las competencias que tenemos, a los indicadores que tiene cada uno, tanto en lo público como en lo privado. A lo público existe la normativa, inclusive a los formularios elaborados por el Ministerio de Relaciones Laborales, falta el efecto. En lo público, si bien es cierto, es similar, pero ya también las normas y los indicadores se rigen más ya por las autoridades de la empresa. Hay unas evaluaciones de desempeño que se deben hacer en base, ¿no es cierto?, también a su trabajo. Recuerden que últimamente se han expedido también varias normas en lo que tiene que ver privado, especialmente, con el Código de Trabajo que entró en vigencia, especialmente anulando diferentes tipos de contratos que ya no se pueden dar. Inclusive, es posible que después ya solo existan, no sé, el Código de Trabajo, uno solo en servicio público, otro solo privado. Pero mientras tanto, que no exista eso, tendríamos que seguirnos rigiendo con las dos normas, para el público y solo con el Código de Trabajo para lo privado. Hay que tener muy en cuenta esas partes. Entonces, en la evaluación de desempeño, nos vamos a regir a toda esa normativa que ustedes van a encontrar para lo que es evaluar al personal. Y también, ¿por qué no?, voy a incluir un poco ahí de lo que es en el desempeño también ciertos errores que encontramos que se pueden suplir o cubrir con la capacitación que se puede exigir, aunque es otro subcomponente. Pero podríamos también incluirlo como parte de la mejora en la evaluación de desempeño, la capacitación, que es muy importante, tanto en lo privado como en lo público. Entonces, miren, estos son los componentes que ustedes van a evaluar en talento humano o en recursos humanos. Entonces, vamos a describirlos de uno en uno. Vamos a ir describiéndolos cada uno de esos tres subcomponentes. ¿Qué abarca nomás cada uno? ¿Qué considera cada uno de esos subcomponentes? Entonces, van a encontrar bastante información en lo que es el Ministerio del Trabajo, para lo que es público y privado, inclusive. Hay libros de talento humano, bastante información sobre el talento humano, pero busquen lo último que está actualizado. Recuerden que en el país se han dado muchos cambios de normativas, y especialmente hay bastantes normas técnicas que han salido, donde cambia, muy rápido está cambiando, lo que son estos sistemas o subcomponentes que cada vez tienen unas nuevas directrices, nuevas políticas. Les recomiendo entrar a lo que es página del Ministerio del Trabajo, donde dice Biblioteca. Ahí podrían encontrar prácticamente todas estas normativas. Siguiendo, vamos a ver ya qué normativas aplicamos para el examen de cumplimiento a lo que tiene que ver con la empresa que hemos escogido. Si es que es privada, recuerden que lo privado con lo público, en lo que tiene que ver con la ley, tiene muchas diferencias. En lo privado se puede hacer todo lo que no esté prohibido. En lo público se puede hacer sólo lo que está permitido, lo que esté escrito. En lo privado, mientras no le prohíban, usted puede hacer todo. En lo público es diferente. Sólo lo que está permitido, lo que está escrito. El alcance de la auditoría de cumplimiento en las organizaciones, si son públicas o privadas, tiene mucho que ver. En lo que es privado, va siempre la constitución primero, igual que en lo público. Pero tenemos que regirnos a la ley de compañías. Ahí tenemos que diferenciar las cinco tipos de compañías, porque le entra también a empresas mixtas. Mientras que si es público, tenemos la constitución, tenemos lo que es, en el caso de control, ley orgánica de la contraloría. En el caso de lo que es talento humano, tendrán que regirse a lo que es lo CEP y código de trabajo. En lo privado, en cambio, código de trabajo. En lo público, si son empresas públicas, tendrán que regirse por la norma interna de lo que es el talento humano. Y así, en general, usted va a escoger, de acuerdo a la empresa que usted va a hacer el examen, tendrá que escoger qué, cuál es la norma que usted se va a acoger. Por ejemplo, he puesto un ejemplo aquí del sector público. Una empresa X, Y, Z del sector público. Esta empresa va a partir primero con lo que es la constitución de la República del Ecuador. Luego, tendrá que revisar también la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. La ley orgánica del Sistema Nacional de Contracción Pública. Leyes específicas aplicadas al sector. Leyes orgánicas del régimen de talento humano, que aquí entraría, del régimen tributario interno, que aquí entraría, por ejemplo, lo que tiene que ver con normas del ECEI, todo eso que aplica en lo público y privado. Otras leyes y reglamentos, normas y resoluciones y directrices que se aplican a esto, así como legislación interna, códigos y normativa para lo que es el sector público. Pero como base fundamental en el sector público, y si es la empresa X, Y, Z, del sector público, domiciliario, Quito, tendríamos que analizar constitución, ley orgánica de la Contraloría, ley orgánica del servicio público, código de trabajo, tendríamos que analizar todas las normas técnicas que existen para talento humano, que fueron expedidas y estaban vigentes para el año 2014, porque es el examen, si es una empresa pública, además de todo esto, vamos a analizar ley orgánica de empresas públicas, norma interna de talento humano, y si es que es privada, en cambio, el panorama es diferente. Aplicamos primero la Constitución, luego aplicamos ley de compañías, luego aplicamos ley de seguridad social, luego aplicamos código tributario, y así tenemos un sinnúmero de normativas sólo para lo que es el privado, que tiene mucha diferencia con lo público. Las normas van a ser diferentes, ya les digo que los temas van a ser diferentes, porque en selección de personal, usted en lo público no puede contratar a un pariente, en lo privado no hay ningún impedimento, tranquilamente el gerente, si es pariente, puede contratarle a esa persona sin ningún problema, en cambio acá ya es público y no puede hacer eso. En lo privado, usted a lo mejor trabaja ocho horas en lo privado, de siete de la mañana a tres de la tarde, y tranquilamente puede irse a trabajar en otra empresa privada. tranquilamente, o inclusive podría irse a lo público, o trabaja en lo público de siete de la mañana a tres de la tarde, y en lo privado trabaja, en una empresa privada trabaja a partir de las cuatro de la tarde hasta las diez, once de la noche, no tiene impedimento. En cambio, tener dos puestos públicos sí es prohibido. No le permite, al menos que sea docente universitario y fuera del horario de trabajo. Entonces, en la contratación ustedes también deberán examinar si es que es, por ejemplo, van a revisar en una universidad lo que es pública para contratación del personal, tiene que haberse pedido el horario del servidor, del docente que va a trabajar ahí el horario, si es servidor público, el horario de su trabajo público para usted poder fundamentarse si es que está en el tiempo previsto, si es que a lo mejor no tuvo ningún inconveniente en lo que tiene que ver con el pluriempleo. Como ustedes han visto, lo que tiene que ver con la normativa es muy extenso. En este marco teórico usted ya ha logrado conocer y usted vaya a saber el trabajo que va a realizar, usted va a tener ya las bases para hacer el desarrollo teórico de esas partes, pero recuerden, fundamentese primero en los autores, en los libros que va a hacer, cítelos, recuerde las mamasapas, recuerde también que ahí existe el manual para lo que es elaboración de las tesis de grado donde está en la universidad, en la página de la universidad usted puede encontrar las direcciones que les di anteriormente les va a servir para que puedan ingresar a estas páginas y puedan obtener la información. Sobre auditorio y cumplimiento, si bien es cierto información así exagerada que exista, no hay, es muy poca pero básica y lo más importante tiene el libro de Anel Blanco que es el que nos rige como bibliografía básica y también tenemos las ISAIN 4100, 4100 y 4200 que tiene que ver, especialmente la 4100 tiene toda la estructura del proceso de auditoría, aunque más enfocado al sector público pero podemos ir adaptando al sector privado. el informe como ustedes vieron en Yanel Blanco tiene un modelo en la SISAI tiene otro modelo yo he adaptado un sistema diferente vamos a adaptar un modelo que sea acorde a lo nuestro está ya planteado ustedes lo tienen ahora ya grabado y cualquier información inclusive adicional todo eso podríamos irles dando el acompañamiento que vamos a hacer virtual sus directores de tesis también que van a ya manejan sobre esto del informe van a ayudarles también a orientales en esta situación. Entonces señores estudiantes señores directores de tesis está en ustedes ya la elaboración o la elaboración de este proyecto que yo creo que sin duda va a ser algo innovador en el país es algo nuevo que se va a dar es algo que la Universidad Técnica Particular de Oloja se va a sentir orgulloso de ustedes de haber sido los pioneros en esto y que a lo mejor de aquí en adelante esto va a ser el modelo para que entidades de control o entidades privadas inclusive puedan realizar estos tipos de exámenes y que mejor si ustedes como alumnos de la universidad y al graduarse con estos tipos ustedes comienzan a implementar en sus propias empresas privadas lo que es la auditoría de cumplimiento créanme que la innovación es lo que busca el país es un tema innovador que donde lo logremos implementar de la mejor manera tanto la universidad como ustedes siendo alumnos de la universidad van a sentirse orgullosos de ser los pioneros en el país en lo que es la auditoría de cumplimiento muchas gracias y cualquier información estoy a las órdenes muchas gracias gracias Gracias.